¡Woo-Woo Kids! Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 suiz Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guau 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 El bebé en el autobús chora guau 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 con la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulukid ¡Bailemos juntos! Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Sigalú Uh, 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 uh Zígalo, Zígalo Uh, 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 uh Zígalo, Zígalo Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Zígalo, Zígalo Uh, 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 uh Zígalo, zígalo Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las girafas, salto de ralé, ría, calcatadas Uuuuh, Uuuuh, ZYGALOO uh, 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 um, Zígalú, Zígalú Pimpón es un muñeco de trópo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marra miau 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 El espinazo y el rabo ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De un gato ha resucitado De un gato enamorado De un gato enamorado Marra miau 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 De un gato enamorado Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 suiz Suiz, 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 suiz Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora hua 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 El bebé en el autobús llora hua 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 El papá en el autobús hace shh 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 Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito ella escribió y su cartita se volvió Canasta, canastita, verde y amarilla, un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito ella escribió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla, la cartita se voló y en mi canasta aterrizó Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, 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 nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantes y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantes ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Dibujemos todos ¿Qué? Y también ¡Vas a darle un giro! 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 Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico un giro Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérdeme un poquito y vacíame Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió Si el dedo anular se durmió El dedo anular se durmió Con las palmas Con las palmas juego yo Si los puños se durmió Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Te bajó un botón, ton, ton, ton Del señor Martín Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un ratón, ton, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un HB Bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Por la bahía ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Ocho Ocho Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Dos Dos Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Tengo tanto sueño Sí Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí Harina por favor Gracias Bien Ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, ay, ay Lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien Está bien mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm Interesante Mezclador Gracias Gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar por favor Muchas gracias Mmm Le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm ¿Qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón Delicioso ¿Quieres probar mamá? Primero lo vamos a terminar Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok Listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh Olvidamos ponerle chocolate Y ahora Sí Al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos Y ya está listo Y ya está listo Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este Y este Todos Muy bien Decoración Esto es muy divertido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora Azotar la velita Feliz La 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 llamó a su esposa Y ya está listo Que los cumplas Efectos De zas Y ya está listo Ba la 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 Su esposa Al archivo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca, la vaca llamó al perro La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Meri, meri, empecinada como tu jardín Creció, con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Jajaja El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene todo el mundo, en sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene el viento y la lluvia, en sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia, en sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos A su lado tiene a su hermana Y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí, y mi maestro no encuentra el arco del violín. Iquiriquiqui, bailemos aquí, hasta que mi maestro encuentre el arco del violín. Iquiriquiqui, el zapato está aquí, y mi maestro encontró el arco del violín. Iquiriquiqui, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito tomó su merienda, este cerdito pronto apareció. Y este cerdito se puso a llorar, sin parar. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito tomó su merienda, este cerdito pronto apareció. Y este cerdito se puso a llorar, sin parar. Jack y Jill fueron al patio de atrás, a por un cubo de agua. Jack se resbaló, la cabeza se golpeó, y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló, y Jill después también se resbaló. Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes. La cabeza se resbaló, y Jill después también se resbaló. La cabeza se vendó, y luego salió, y Jill mucho divirtió. 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 Jack y Jill fueron al patio de atrás, a por un cubo de agua. Jack se resbaló, la cabeza se rompió, y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina. Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina. Y jugar con gelatina. Y jugar con gelatina. LUCAS Chanky Doodle Y su amiga lo espera con ricos refrescos Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Juegos, música en el pueblo es muy divertido Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña Y la insigüince araña otra vez subió Salió la canaleta Salió la canaleta Y la insigüince araña y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar juntos Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ay, también! ¡Bien! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara Biscocho, diecinueve Tente, me tomo mi leche 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 Te gusta jugar No me gusta, no me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí, estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste Sí, estoy triste Te gusta jugar Sí, me gusta, sí, me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ella te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! No, 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 no ¡Ay, vamos! ¡Thanks! Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefante san Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El menique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez Y luego lo solté otra vez Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos Espinacas y acelgas Para hacer una ensalada Y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamá, limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! Nos olvidamos de los arándanos ¡Ay! Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ay! Nos olvidamos de los arándanos! ¡Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Así Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale, dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe, no Que la rompa Sarita, no Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Buen día, buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a bailar, sí, 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 sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Ven a bailar, sí, 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 sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Dos patitos salieron a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar ni por la colina y más allá Dos patitos salieron a nadar ni por la colina y más allá Dos patitos salieron a nadar ni por la colina y más allá Dos patitos salieron a nadar ni por la colina y más allá Una sección salieron a nadar ni por ella Uno dos y tres vamos a aplaudir Mostrando tus manitas y contando así Unos dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas